Buenas noches, bienvenidos a este conversatorio de vivir en el poblado del centro comercial de Santa Fe. Hoy nuestro tema es, hablemos de infertilidad, mitos y realidades. Nuestras invitadas son la doctora Verónica Isaza, que es ginecóloga especialista en fertilidad concebidas, que es máster en reproducción humana del Instituto Valenciano de Infratilidad y de la Universidad de Valencia en España. Y la doctora Janine Bach, ya es psicóloga clínica de la Universidad de San Buenaventura, especialista y máster en psicología clínica de la Universidad del Norte en Valencia. Bienvenidas doctoras, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos poca audiencia hoy, pero no importa, estamos contentos de estar con ustedes. Yo creo que es un tema que toca profundamente la sensibilidad de las personas y quizás eso hace que uno se sienta un poquito temeroso de escuchar sobre eso. Vamos a abarcar el tema de la infertilidad, sus mitos y realidades. Pero quisiera empezar por lo que tal, doctora Verónica, doctora Janine. ¿Cómo se define la infertilidad? La infertilidad se define mucho, se considera que una pareja puede tener una infertilidad cuando lleva buscando activamente ese embarazo sin conseguirlo y después de un año se considera que esa pareja ya debería pensar en consultar por lo menos porque puede evitar el problema si a ella le necesita investigarse. De pronto hay una única excepción a esa regla de esperar un año antes de consultar o preguntar y es si la mujer ya es una mujer de 35 años o más, debería consultar antes, debería consultar después de seis meses y de buscar el embarazo activamente y no conseguirlo porque nosotras tenemos el problemita de que tenemos un reloj biológico y es que venimos diseñadas de fábricas para embarazar a los jovencitas y en la medida que vamos teniendo más años vamos perdiendo esa capacidad de embarazo, entonces hay que correr un poquito más. Esa es la infertilidad. O sea, más de un año una pareja activa tratando de quedar embarazada no logra, se considera infertilidad. Hecho ese diagnóstico de que hay un problema de infertilidad, ¿de dónde se deriva ese problema? Ese problema puede ser de varias causas y esa es parte, digamos, de la primera etapa que es primero encontrar la explicación de esa posible efectividad y básicamente sabemos que se divide en tres grupos graves y es que una tercera parte de las veces puede ser la mujer la que tenga problemas, otra tercera parte de las veces puede ser el señor el que tenga problemas y en la otra tercera parte de las veces los dos pueden tener algún problemita y pues sumados dos problemas de los chiquitos pues es un problema grande de que no se embarazan. Empecemos con la tercera parte masculina. ¿A qué se debe la infertilidad de los hombres? El primer examen que se hace en los señores es que se les mande un examen de SEMI que se llama los termogramas y con ese primer examen nos damos más o menos cuenta de cuál puede ser como lo que está pasando en ellos y a veces hay combinaciones, a veces hay poco número y además se lo ven mal o además son de mala calidad, hay como mezcla de cosas y cosas. ¿Y en las mujeres? En las mujeres son causas muy variadas, básicamente son problemas de ovulación que son los más comunes, a veces hay problemas a nivel de las trompas o a veces hay problemas a nivel de la matriz, pero lo más cómodo son los problemas de ovulación o enfermedades telecológicas frecuentes que también pueden estar asociadas con infertilidad como por ejemplo es la endometriosis o el síndrome de ovario coloquístico que son cosas que afectan a muchas, muchas mujeres y que pudieran estar influyendo en su proceso de fertilidad. Una pregunta de curiosidad en este momento, ¿es muy alto el porcentaje de hombres y mujeres infertiles? Sí, según la evaluación de la salud, el 15% de las parejas en el mundo tienen problemas de fertilidad o sea, en el 85% no, es embarazan fácil y por eso todo el mundo asume que es como muy fácil el cuento pero el 15% puede tener problemas de fertilidad. Hablando de infertilidad, usted ya lo va a entender, pero quiero profundizarlo sobre esto ¿Por qué las adolescentes se embarazan tanto, tan rápido, mientras que otras mujeres no? Porque, por lo que dije en su momentico, las mujeres estaban diseñadas para embarazar los jovencitos entonces, en esa de la adolescencia están en la flor de su profundidad entonces, embarazamos, el novio las mire, pues casi porque es así, en la época de las abuelas de los otros que ellas se casaban, jovencitos también, se casaban de 14, 15 años a los 20 tenían cuatro muchachitos esperando el otro porque por eso es que están en la flor de su profundidad pero una de las causas de infertilidad hoy es que ya la niña no se está casando hasta 14 años, usualmente sino que ya está queriendo estudiar, queriendo prepararse, que quiere viajar a estudiar inglés y que quiere hacer esto con una especialización y no se que y que quiere primero coger al apartamento y entonces está postergando esa maternidad y está no diseñando a hacer por a lo contrario entonces, esa es una de las explicaciones también del, dijéramos, del aumento que se nota en la población de este tema de importunidad ¿pero por qué va donde una de las psicólogas? ¿Qué mucho lleva la doctora de la vida? Se convierte en el proyecto de vida y ellos planean hacer incluso sus inversiones pensando en ese riesgo que pueden ir y si no llegan todas las frustraciones que transmiten a nivel de pareja las frustraciones que pueden darse de uno al otro diciendo, es que no nos hemos embarazado por tu culpa o por la culpa tuya, ¿cierto? y eso genera que puede haber mucho enfriamiento en la relación de pareja y en cierta forma las relaciones son más programadas ya no tan instantáneas entonces en ese momento ya he dado mi papel a intentar buscar que tengamos nuevamente la ruta de pensar que es un proyecto de vida y que debamos tener que hacer las cosas paso a paso y con mucha, mucho amor y con mucha entrega en este, en este, en este punto Es una expresión que, pues, me dio bastante desapercibida pero que había sonado muy extraño hace unos 20 años nos hemos embarazado antes se trataban solo de los mujeres no los somos es dar cuenta de que no solamente se embaraza la mujer se embaraza la pareja porque van a generar cambios para los dos cambios en horarios, cambios en todos los tiempos en todo lo que se vaya a planear en total Los dos miembros de la pareja alguno de ellos tiene infertilidad empecemos con los marones si hay infertilidad ¿qué tratamiento se puede seguir los marones para corregir ese asunto? Dos cosas la primera es que ha habido más avances en tratamientos femeninos que masculinos entonces, hay más cosas para ofrecerse a la mujer que al hombre por lo menos demostrado hay mucha cosa empírica hay mucho, mucho cuento por ahí pero, pero poca ciencia desde el punto de vista científico hay pocas cosas demostradas para los señores entonces, lo primero que hacemos cuando entendemos que un señor tiene problemas es, lo recomendamos o lo revistimos al hidrólogo que trabaja con nosotros él lo revisa, examina y mira si hay algo que se puede hacer para mejorar esa producción de esquematos sino, y eso es lo que hay que a veces esa es la situación y es lo que hay y es que son poquitos o se mueven mal o lo que sea entonces ya se mira a ver que tratamiento de infertilidad se le hace pero ya a la pareja ya terapias para tratar de que esa pareja se parase y ahí es donde lastimosamente viene el cuento de que es la mujer la que se lleva como el bulto porque realmente es ella la que se va a embarazar físicamente va a llevar a pedir entonces, entonces vienen los tratamientos pero ya es ella la que más se le, dijéramos, le pido el cuento antes de hablar de los tratamientos doctora Yanine, lo que dice la doctora Verónica le dicen a culpo la mujer nos podemos decir inclusive desde mucho tiempo atrás inclusive en la historia encontramos en Europa también de que si el rey no puede embarazar a la señora cambiaba de señor sí, porque no era el problema de él sí, sino era de la señora pero aquí en este caso los dos tienen que poner de su parte si el problema realmente tiene algo a la esposa o tiene más a la esposa a ver cómo se juega eso cómo vamos a mirar la parte de sus sentimientos ese dolor psicológico ese duelo que pueden sentir al verte de que uno es el que no es el verte entonces mirar cómo vamos a procesar eso y trabajamos sobre ese enfoque de vida y de la decisión de pareja ¿y nuestro decreto de pareja es cuál sería como otro primer tratamiento que se recomienda? porque la ovulación se llama eso de la ovulación de la señora en donde uno revisa el momento en que la señora está ovulando para poderles recomendar aprovechar esa ovulación entonces está juntos ese día por ejemplo porque es hoy porque hoy está ovulando la señora entonces eso es lo más simple de todo ¿es por el mensaje de la señora? no no, tampoco así pues como en las películas es que tiene que ser ya porque en cinco minutos se pasó no, tampoco pero sí pero es obligado entonces esa es la parte difícil de esto que suena así y es que le digan a uno es que tiene que ser hoy porque ya mañana de paso eso se vuelve muy complicado y es donde la parte psicológica entra a funcionar de una manera importante porque es que hacer la tarea como tarea es malo entonces entonces a veces no se puede y genera estrés y genera angustia y genera peleas y genera todo pero eso es lo más simple que existe vamos a ver doctora ¿en qué haces usted en caso de eso? ¿le llegan los pacientes relativos con la doctora Verónica? que empiezan con esa parte yo les intento decir bueno vamos a hacer toda una programación y vamos a pensar como si fuéramos de luna de miel entonces incluso les hago propuestas o sea uno mira también las condiciones y las facilidades de los pacientes y yo les digo bueno vamos a hacer un trabajo vamos entonces a imaginarnos que empezamos en luna de miel y después de someterse al tratamiento ¿cierto? de que le digan va a tocar que el día es tener una pieza en un hotel reservado como si estuviera de verdad en luna de miel cambiando el ambiente para que no sea un sexo programado sino realmente vamos a disfrutar como pareja y mirar que va a resultar de eso una curiosidad ¿incide en las relaciones de estas parejas que se vayan a hacer el amor pensando que van a construir o que van a hacer el amor sobre todo hacer? si claro la parte de hacer es hay una parte que entra como clave es entender que la ansiedad no va a producir la infertilidad pero si uno está ansioso en el momento en que está sufriendo en un tratamiento está bloqueando un poquitico la facilidad del resultado entonces si yo voy con esa meta de que voy a ver si quedo ahora si embarazada estoy perdiendo totalmente la espontaneidad la pasión que debe haber en ese momento del encuentro que yo se debe tener pero eso es el clave piensa en ninguna de miedo bueno no funcionó eso que se puede hacer siguiendo como dijéramos de lo siempre a lo más complejo lo que se le decía sería una cosa que se llama inseminación artificial la inseminación artificial es un proceso en donde igual la señora se pone a burlar y se reinicia esa burlación como está y en el momento en que ella está burlando lo que se hace es que el marido le pone una muestra de espermas y esa muestra de espermas se procesa en el laboratorio donde básicamente se quitan los que no sienten los que están peresólogos los que se mueven mal y los que están buenos se les pone ahí como una cosa que los alborota el poquito a moverse mejor y esa muestra así preparada todos los que se la ponen a la mujer dentro de su íntegro eso se hace ¿cuál es espacio? si usted dice ¿se lo pone dentro de su íntegro? ¿cómo se lo pone? las señoras lo van a entender no necesariamente pero es como es parecido es parecido a hacer una psicología es un proceso muy sencillo donde la señora está acostadita y uno con un tubito muy delgadito muy muy delgadito de plástico y texito inclusive entra dentro del luchero y empuja a través de ese tubito con una jeriquita la muestra de cerebro para que pueda ya ¿es un tubito más delgado que un tampón? si, total es delgadito ok y entonces los espermatozoides se dejan dentro del útero y ya el resto de cosas tiene que pasar como naturalmente pasa o sea algunos espermatozoides de eso se contrase con ese óvulo y se deseen entre ellos producir un embrión ese embrión seguir creciendo desarrollarse y ser capaz de pegarse de todo el útero para poder ser un bebé si uno de esos puntitos no pasó pues no embarazo entonces la inseminación es un empujón para quedar en embarazo pero no es perfecta porque no es muy imposible ya es un procedimiento frecuente muy es un procedimiento muy frecuente lo hacemos mucho no es una cosa como tan horrible porque es que realmente no estamos manipulando nada estamos haciendo que las cosas coinciden parejas que se van a hacer la inseminación actual llegan con usted ¿qué consulta? básicamente les digo que deben de esperar que nazca niño porque necesitamos mirar primero cuál es la personalidad del niño hay niños que pueden ser mucho más delicados más más digamos de personalidad no tan robusta que uno dice debo la esperita porque no sería capaz de avanzar una noticia así tenemos que mirar que llegue la adolescencia para mirar cómo está ese momento y hay otros que sí son personas muy despiertas y que los papás son muy abiertos para hablar con ese tipo de temas que en eso sí no hice listo pueden hablar ¿y cómo se hace la inseminación artificial cuando el varón de la pared no produce esperantozoide? es una inseminación artificial usando no el semen del marido de la señora sino el semen de un donante entonces son casos muy concretos muy específicos en donde el señor pues por la razón médica que fuera no produce esperantozoide si no hay esperantozoide pues nada que hacer la única opción que tienen es o no tener hijos o adoptar o pensar en hacer una inseminación con un señor donante el proceso es igual para la señora simplemente lo que hacemos es que la clínica tiene sus donantes de semen son muchachos que han cumplido una serie de exámenes y un proceso de selección para saber que si pueden ser donantes entonces son personas que se les van a tener un examen médico se les van a tener exámenes de sangre para mirar que no tengan infecciones pues como sí, de hepatitis en fin se les van a tener pruebas de laboratorio y demás y obviamente una prueba de semen para mirar que sea muy bueno y si cumple esos requisitos pues puede donar y si no pues no la donación la manejamos de una manera anónima eso significa que la pareja no conocería al donante y el donante no conoce a la pareja básicamente lo hacemos para evitar problemas el día de mañana y que no haya telecomunias la clínica escoge al donante basándose en como en las características físicas del señor de la pareja que uno tiene entonces si es un mono de azul tratamos de buscar un grande mono de azul pero si es un de grito pues tratamos de buscar un de grito cierto entonces es como más o menos para que cuadre pero tratamos también de darles gusto hay a veces algunas peticiones concretas de una pareja que dice no es que él es de grito pero es que yo quiero que sea más bien blanquito el niño entonces pues que pena vos tenés donante blanco cada uno pero eso no trae problemas psicológicos yo soy negrito y me salen donante anónimo blanquito yo digo polvo de azul yo digo que eso también depende de cuáles son los extremos cierto yo digo que si ahora resulta digamos una pareja voy a decir a ver personas de facciones muy mestizas y dicen yo quiero que nuestro hijo sea obviven y pelirrojo entonces si realmente en la familia no hay ningún tipo de esos rasgos yo pienso que el hijo más adelante podría llegar a un momento y decir yo de donde salí así y va a cuestionarse mucho sobre su sentido de pertenencia a esa familia yo pienso de que esos rasgos cuando yo en la consulta les pregunto les digo ustedes que han pensado y por lo general pues escogen como el señor o como la señora o como el hermano de alguno de ellos cierto pero permanece dentro del aspecto de la familia ¿dile usted doctora que lo veo que lo veo he cambiado el nombre de la doctora pero todo el tiempo ahora le diría Virginia no hay que lo veo son históricos del donante del donante o el miembro o la pareja o los hombros y usted decía que a partir de ahí lo que sí quiere es una curada la insegnación es que en el momento que la señora está hablando cogió una muestra de serencia del marido o del donante si es del caso y se le pone a ella dentro de su útero en ese momento ya echa uno la bendición y que sea lo que Dios quiera porque ya no estamos haciendo nada más nada interviniendo nosotros desde el monotopulto que se inicia es un reparazo que pasa lo que le da que pasar que un espermatozoito se encuentra con el doble produzca un estrión el estrión fresca se desarrolla y se gesta si pasó bien y si no pues no funcionó entonces no es perfecta pero es un buen empujón y es una cosa sencilla se hace todos los días no tiene mucho si no funciona la inseminación artificial es que la gente a veces usa términos confusos y es que hay gente que llama inseminación in vitro eso no existe es que inseminación artificial fertilización in vitro son cosas distintas pero la gente a veces mezcla como las dos cosas entonces la fertilización in vitro es un proceso más complejo que el que hablamos de la inseminación artificial la fertilización in vitro es que a la señora le mandamos unos medicamentos que estimulan su óvulas para que en ese mes ella ule varios óvulos en ese mismo mes uno le hace los controles para revisar esos óvulos cómo van y cuándo están listos y cuándo considera que están listos organiza para sacárselos esa extracción de los óvulos de la señora se hace con ella dormida en su rutina con anestesia general con todas las de la ley entonces ese día tenemos ya los óvulos de la señora en el laboratorio al señor al marido le pedimos una muestra de señal igual como si supues si es una muestra de señal que realmente coge por masturbación entonces ya tenemos en el laboratorio óvulos y espermatozoides entonces en el laboratorio se junta esos óvulos se fertilizan con esos espermatozoides para traer esos embriones esos embriones se cuidan y se tienen en el laboratorio durante unos días en donde vamos a poder ir revisando de cómo van creciendo cómo van desarrollándose cómo están y después pone esos embrioncitos y se los pone a la señora dentro de su útero esos embrioncitos todavía falta que sean capaces de pegarse dentro del útero de la señora ese proceso de pegarse ya lo que no es que se solita el colbón el pegamento la pega loca para que eso pegue allá eso no se ha podido alimentar entonces por eso la fertilización in vitro tampoco es perfecta es un paso más pero tampoco es 100% seguro ¿sí? la fertilización in vitro entonces implica dijéramos un proceso un poquito más complicado que lo que explicamos previamente implica un proceso más complejo a nivel de laboratorio implica la cirugía de la señora pues para el problema de estar en un tiro para traer esos óvulos entonces están un poquito más solos pero da un poquito también más de chance de embarazo que la inseminación artificial ¿usted ha participado en las fertilizaciones in vitro? sí, claro eso lo hacemos con frecuencia ¿qué se siente? es muy emocionante es muy bonito es casi como estar rozando la divinidad pues ser un creador sí, claro yo me acuerdo la primera vez que yo en un laboratorio yo vi cuando me pagaban el óvulo de enfermato y me refugía de la brucia rocita es que se siente muy bonito y hay pacientes que llegan y dicen ah no eso fertiliza son in vitro no ¿qué hago? ¿usted cómo les ayuda a esos pacientes que tienen dudas sobre esto? primero averiguo por qué hay la resistencia para mí es a veces muy sintomático ver que en las parejas cuando hay este tipo de resistencia puede entrar a jugar un papel clave que es de pronto el esposo que puede ser fecundas oxias a veces de él y si eso no funcionó de una vez va como medio obligado entonces en ese momento cuando me llegan ese tipo de pacientes yo le digo a ver dejamos claro usted qué quiere porque es que el proceso es se están embarazando los dos entonces no es el hecho simplemente le voy a hacer el favor miremos a ver qué es lo que hay con este tema entonces la justificación dice sí pero es que no es natural entonces yo le digo a ver miremos estamos hablando de que se va a hacer una ayuda en ese punto cuál es la resistencia que hay y muchas veces detrás de esa resistencia que veo yo en mi consultorio es cuando ya empiezan a salir esas cosas es que volver a empezar con un niño es que yo no sé si de verdad eso mejora la relación de nosotros veo que hay otro tipo de síntomas en el punto entonces ya hay un consultorio que no es de ese tipo de síntomas hay casos en ese momento alguno de los miembros la pareja diga bueno realmente yo no quiero tener un hijo sí hay parejas que finalmente después de la consulta de médica o psicológica lo que sea definen que no van a hacer nada y que si mi Dios se acuerda dentro algún día y desde que el muchachito viene y si no también y cuando en una de esas evaluaciones uno observa de que eso no cuadra como bien nosotros nos ponemos en contacto en eso y yo doy unas recomendaciones ojo que yo vi esto ustedes tanteen también esa parte estamos nosotros mirando como se le puede ayudar a la pareja o en caso de que sea una inseguridad y todo porque necesito de que el ambiente sea el más favorable desde la parte psicológica si de pronto nosotros debemos de hacer un trabajo o un tratamiento previo psicológico y ella está en contacto pero por lo menos a mis pacientes siempre les digo háganse un plan sí pónganse una meta como un ejemplo cuando uno les dice vamos a hacer la inseminación artificial que fue el primer proceso que hablamos que es más sencillo yo siempre les digo hagámonos y seamos claros en que a lo mejor son inseminaciones plural porque es que puede que la primera no sea nada hay que hacer varios intentos pero ojo yo también les digo son 3 o 4 intentos y la recomendación médica entonces no es que lleguen aquí 55 intentos y nada son 3 o 4 intentos pero es un número tampoco desproporcionado ni exagerado creo yo pero si esa pareja por sus condiciones por ejemplo económicas dice yo no puedo pensar en 4 intentos yo me voy a hacer 2 listo perfecto vamos con ese plan pero tengamos un plan no vamos así como a la deriva a ver pues qué cosas que nos va a pasar que eso también a veces es una de las causas por las que las parejas paran y es no solamente es porque no funcionó sino porque es parte de su plan y de su decisión nos planteamos hacer tanto y que llegamos hasta aquí que si no funcionó no funcionó pero es bastante también los tratamientos le van diciendo a uno cosas no solamente son tratamientos para conseguir el embarazo sino que el mismo tratamiento le da una información que a veces de otra manera no es fácil conseguirla me explico si por ejemplo hacemos una fertilización híbrida que es que yo vuelvo y digo le pongo medicamento a la señora la pongo a bundar que saco los ovos los fertilizos en el laboratorio con los espelos del señor vino sus embriones parará todo eso me da una información me dice esa señora cómo murió veo esos ovos y veo si son buenos regulares o malos veo esa interacción óvulos con macrosoides de leo si funciona bien regular o mal si esos embriones son buenos crecen bien se desarrolla bien o se van muriendo y se van a quedar en su crecimiento y desarrollo levantando una serie de elementos que no tengo ningún otro examen médico de cómo hacer para obtener esa información y esa misma información me sirve para hacer esa asesoría después de decir si no me funcionó este in vitro fue porque estaba pasando esto por ejemplo esta fertilización in vitro no me funcionó porque es que descubrimos en ella que es que los embriones son desastrosos y se mueren entonces si esos embriones son desastrosos y se mueren de pronto yo tengo que sea esa señora o esa pareja de pronto para que no es piensen en auto el bebé piensen en parar piensen en cambiar que es una de las razones por las que a veces retribuimos a la donación si uno un embrión viene de un abuelo de un espermato y este embrión se está muriendo ¿será que alguno de estos componentes de donde viene no está bien? también son hombres y le curamos a una donación eso suele muy loco pero son cosas para plantearse entonces el mismo proceso va dando pistas de por dónde otras cosas para uno poder hacer una asesoría de si intentemos otra vez reparemos 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 pero realmente los dos procedimientos son inserción artificial y fertilización en vivo sí hay dos hay dos dos cositas adicionales de pronto ahí es existe una cosa que la mencionamos ahora que también existe la donación de ovos la donación de ovos es una variante de la fertilización en vivo y es que si la señora como el ejemplo si la señora no tiene ovarios porque de niña por un par de pistas le sacamos los ovarios a la niña y se quedó sin ovario no tiene ovos entonces la única posibilidad de embarazarse es por una donación de ovos entonces existen muchachas que sirven donantes de ovos ellas producen los ovos a ellas se les sacan los ovos esos ovos igual se refieren en el laboratorio con los farmacios de la pareja de la señora que lo va a recibir y a ellas se les ponen los servillones y ellas realmente que este es el pioncito ese pioncito viene de un óvulo que no es de ellas pero ese le velo que está a ella común y corriente como cualquier embarazo como si fuera de ella que le da los mareos la malestar todo lo que le da todo el tiempo de embarazo es de ella y ese bebé es un bebé que nace porque se gestó presión y se le dio de esa señora que lo gestó entonces ese bebé técnicamente es de ella esa donación de ovos se usa muy frecuentemente hoy nosotros las mujeres que todas estamos embarazando más tardíamente entonces al principio hablábamos de que estamos diseñadas con embarazarnos jóvenes y eso es una realidad mujeres de los 40 años para arriba ya hemos perdido esa capacidad de embarazo fácil entonces así se están embarazando la mayoría de las mujeres de 40 para arriba así nadie lo puede yo digo que el secreto más o mejor guardado es bueno no tener la dieta ni el cirujano plástico famoso ni el ejercicio no sé qué sino que es que todas esas actrices famosas así se embarazan así no lo cuentan nadie lo cuenta y eso es parte del secreto profesional pues y está bien y ella se que es la que pues la vemos el embarazo y tiene sus hijos y sale en la revista sin todas partes pero es un abuelo que lo digo cómo es que las paredes están son infantiles están en estos tratamientos de repente hacen con un cambio psicológico en el tal de repente están preocupándose por bueno hoy tenemos que tener relaciones o hacer una experiencia como usted dice o aquello otro empiezan a pensar en el hijo en un hijo que a veces no se sabe si va a a crear su rol y eso les ayuda a superar el proyecto a ver la técnica que yo trabajo con más que todo en esa parte con este punto es ese tiene que ver un poco con la parte de la planeación de ellos yo les hago ver que hay momentos en que va a haber ambientes difíciles que ellos deben de pensar que lo que vayan a planear como un hijo ese es un proyecto de vida pero yo lo que les digo es no piensen en que en este momento sucede la recomendación ¿sí? yo les hablo es la parte del proyecto de vida de hijos es pensar en qué significa vivir en familia pero siempre también tengo como decir el plan B porque yo no puedo tener la bolita mágica para saber realmente va a ser exitoso este tratamiento entonces yo a ellos les digo bueno y si no resulta vamos a trabajar las soluciones que tenemos en ese momento pero para poder trabajar esa parte de apoyo y siempre buscando nuevos proyectos de vida que no seamos monotemáticos y pensar solo ese libro solo ese libro sino mirar para que no nos no nos volvamos como los caballitos que andaban antes allá que no no veo nada más todo este asunto de la infertilidad tiene una serie de mitos de leyendas de hechos y realidad hablemos de eso ¿cuáles son los mitos más frecuentes alrededor de la infertilidad doctora Menor? para mí el más frecuente de todos es el que le dice a todo el mundo sobre todo a la mujer le dice a todo el mundo tranquilízate que es que estás muy estresada y por eso no te embarazas ese yo creo que es el más común porque inclusive hasta médicos se lo dicen y ginecólogos se lo dicen a las señoras el estrés no produce la infertilidad cuando uno estudia este tema se sienta debil de todas las causas de infertilidad femenina masculina no sé qué en ninguna parte aparece el estrés en ninguna parte y yo les cuento unos ejemplos horribles en la consulta y les digo a mis pacientes miren usted podrá tener mucho estrés mucha angustia mucha preocupación en su trabajo en su familia en qué sé yo pero usted tiene más estrés que el que tiene una mujer que cogen y la violan y se embarazan usted tiene más estrés que el que tiene una mujer en la mitad de la selva secuestrada por las FARC y se embarazó y tuvo un muchachito usted tiene más estrés que mujeres en un campo de concentración nazis embarazadas entonces el estrés no produce la fertilidad el estrés va a mediar la relación de pareja y va haciendo que esa relación de pareja se vaya alterando se vaya perdiendo pero el estrés como estrés no es cosa de la fertilidad y ese es uno de los mitos gigantes que todos tenemos y a todos les oye ese comentario tranquilízate que es que están muy estresados desestresados todo lo dice y a usted le llegan ese tipo de asuntos en su consulta están muy estresados y por eso no puedo tener río si llegan hasta inclusive los casos que llegan ellos y dicen vean decidí adoptar y a los que podían separar su sí entonces eso también puede suceder ¿cierto? 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 entonces lo que uno ve es justamente es que no es que lo vuelve y juega estrés igual infertilidad eso es falso eso no es real pero sí es que si yo tengo un problema de infertilidad y manejo altos niveles de tensión o depresión o problemas de relación de pareja voy a hacer de que yo me bloquee para una respuesta inicialmente pues comportamentalmente adecuada y también todo mi organismo no está tan propicio para que esto pueda resultar hacer una promesía cuanto cumplir más o menos pero para complementar esa idea cuando tienen un apoyo psicológico cuando tienen una reacción distinta y un manejo de su proceso diferente que es mucho mejor llevado que el paciente con cáncer está solo ¿sí? y que atéctase que está maluco bueno es como se corte coge el médico y hace lo que puede pero está solo entonces esa reacción de ese paciente y esa expectativa de resultado inclusive de ese tratamiento de cáncer es distinto de un paciente solo al paciente con un acompañamiento es parecido a esa historia cuando yo estoy inocida del proceso y absorbida por ese proceso de que es que no comparar llevo tantos intentos y llevo tantos intentos y llevo tantos intentos me estoy abogando en un bajo de alma si no tengo una actividad si no tengo tiene odia si no tengo una actividad me haga ver un poquito la luz pero pasan cosas como que finalmente me desestresé porque adopté y no es que el estrés que me quitó porque ahí en el barrio no era lo mejor simplemente tenía algunas cositas poquitas y el agua y pronto y eso cuajó pero cuajó fue en ese momento porque se quitaron esas barreras y permitió esa situación que bajaba pero eso pudo haber pasado igual si hubiera recibido otro tipo de manejo ese proceso que estaban viviendo de fertilidad o de fertilidad y que estaban agobiados a los días los métodos anticonceptivos y deciden ¿producen infertilidad? no ese es otro mito la planificación familiar no produce infertilidad muchas mamás ya mayorcitas les da miedo de que sus hijas jóvenes planifiquen porque se van a quedar estériles y que tomen pastillas porque se van a quedar estériles y eso no es verdad eso es otro mito grande inclusive es al revés las pastillas hacen que ella se mantuvo regulada organizadita cuadradita con unas condiciones muy distintas que antes le han beneficio entonces antes el último mito es al revés la planificación no ayuda el condón no esteriliza tampoco a los muchachos todo lo contrario previene enfermedades de transmisión que son una posible causa de algunas infortunidades entonces antes los proteín y nos piden entonces planificar no produce infortunidad ese es otro mito ¿qué otros mitos hay sobre la infortunidad? yo creo que yo pienso que otro mito es para que hablemos así es la parte económica hay gente que dice es que eso todo es muy caro entonces yo eso no lo voy a consultar siquiera porque eso eso vale no pues es que tengo que vender la casa el carro todo pues poder presentar y no yo pienso que no es tan horrible yo pienso que es todo relativo en esta vida porque pues estar aquí soltado es todo un sitio progrejado en Medellín y aquí viene gente que de otra manera no puede entrar siquiera aquí pero con un ejemplo la inseminación artificial que hablábamos que es un procedimiento sencillo con todo incluido está cerquita puede que no llegue ni siquiera a los intentos de sus aviones que les detemos eso no es un montón de trabajo para gente de clase media para arriba eso más o menos se puede conseguir y estoy hablando de precios reales no me lo estoy comentando entonces yo pienso que dos millones de pesos se les gastan a veces muchos de nosotros embobadas pacífico en cambio si uno tiene un proyecto de vida que es buscar un embarazo y buscar un hijo que está deseando pero así pues entrañablemente pienso que no es tanto el tema económico creo que si se organiza más de uno tiene acceso a poderlo hacer después de tener un primer hijo es posible tener dificultad para un segundo embarazo y eso se llamaría infertilidad y se ve con alguna frecuencia que después de que nace el primer bebé después que van a empezar a buscar el segundo pues no quedan tan fácil como el primero y hay que cambiar pero si una embarazo no es fácil de perder el muchachito o la muchachita y ahora nada entonces todos cambiamos los organismos de todos van cambiando o sea uno no es el mismo que el que era hace 10 años o hace 20 entonces igual es en este tema la producción de espermatozoides en él por ejemplo no es lo mismo de lo que era hace 5 años cuando embarazó y nace un niño o ella a lo mejor hoy no está volando igual de bien como uno hace 5 años cuando se embarazó un niño entonces hay que entrar a hablar igual que puede estar pasando así ya tengan un niño o dos en la casa y que puede pasar cosas más esta pregunta que a mí lo mejor sebra para todo el tema pero quiero hacerlo porque es muy específica hasta qué edad es saludable o seguro buscar un embarazo médicamente hablando volviendo a ese tema eso de los 35 años tiene una explicación es que antes de los 35 años la mujer sus hombros todavía son jóvenes todavía son buenos todavía son sanos y por lo tanto el riesgo de tener un bebé con problemas es muy poquito a partir de los 35 esos hombros ya no son tan buenos ya no son tan sanos y por lo tanto empieza lentamente a aumentar el riesgo de tener un bebé con problemas entonces por eso desde el punto de vista médico se le consejo a las señoras miren no retrasen mucho su fertilidad pero es que eso es muy fácil decirlo pero no es tan fácil hacerlo y yo como le digo a la mujer no estudien no se preparen no haga alguna otra cosa o si no se ha pasado o si quiere no ha encontrado como le digo tiene que tener un chito ya por cualquiera ¿no? entonces entonces a veces las circunstancias de la vida hacen que la mujer no se puede embarazar antes de los 35 y queriéndolo entonces tiene que esperar después entonces entre los 35 y los 40 todavía es posible lograr un embarazo con un riesgo muy moderado y muy manejable tanto para ella como para la salud de su hijo a partir de los 40 empiezan a haber más problemas de riesgos grandes de malformación de malformación mentales de niños de edad y este tipo de cosas en el embarazo de una mujer de mayor de 40 años y ella puede tener algunos problemas más frecuentemente en ese embarazo también que se le sirve la presión y las ucas y las cuadras y cositas pero eso eso es más manejable eso se maneja es más el triunfo para el bebé que eso no hay como quitarle un síndrome de edad a un niño que viene con él y no hay como dice deseo preguntar qué puede estar pasando a una mujer de 37 años con un hijo de 6 años que hace 11 meses está apuestando un segundo hijo pero no ha podido quedar embarazada ella planificaba por 6 años con dispositivo de carotelina mi esposo tiene 39 años y por detrás el costo de la insoporación pero bueno repito la pregunta ¿qué puede estar pasando a un mujer de 37 años con un hijo de 6 años que hace 11 veces está buscando un segundo hijo que va a poder estar embarazada con un hijo de 6 años y su pareja con un esposo tiene 39 años hay problemas en 4 puntos que es lo que uno en la consulta en la lisa punto número 1 hay que hacer un examen de ser en a él para ayudar a las traducciones con los otros como está aunque haya un niño de hace tantos años hace tantos años y la profesión estaba bien pero yo no sé hoy cómo está entonces se hace un chequeo y a la mujer se le hace un chequeo para mirar cómo está esa violación que puede que esté ovulando bien mal o no porque vuelve y juega hace 11 años estaba bien yo no sé cómo está se le hace un examen de trompas para mirar que esas trompas que son los cúlitos por donde pasa el óvulo en contraste con el espermatozo después de estén destapaditas a veces se tapan estaban destapadas hace unos años pero hoy puede que no entonces se revisan esas trompas y se revisa ese punto lo que se dice que está de él para ver que esté sanito que me tenga miedo más que me tenga otras cosas entonces hay que hacer un chequeo de esos cuatro puntos que es el seno del señor la violación de ella las trompas de ella y el útero o la motriz de ella para saber qué está pasando primero que todo antes de si uno no sabe qué está pasando uno no quiere salir de un tratamiento vos podés llegar y decirme tenías un preseminación antes que puede que eso no sea totalmente indicado para pues para ¿existen posiciones sexuales más efectivas para lograr un embarazo? ¿se empieza a dejar? no con el réptimo vamos a descartar no pero si existen algunas prácticas llamémoslo así que pueden mermar echarse en brazo voy a ser un poquito especial por ejemplo es relativamente como que algunas mujeres apenas terminan la relación sexual se levanten todo rapidito a 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 sal Scenia se hacen los facen vaginales y demás entonces con eso lavar el ceno se botan los espermatorzos y merman su chasten de la azul entonces no importa que hiciera el amor a stretching en como cual posición que ella se le está tirando todo ahí y se van a levar al Zuckerberg entonces son más ese tipo de prácticas que a veces son las que están incluyendo y no la relación sexual лет pues una posición Eso sería un íntimo, una posición sexual contra la fertilidad. Ahora, ¿cómo incluye la alimentación en la fertilidad? La alimentación incluye toda la salud de cualquier persona. Somos reflejo de lo que comemos, dicen por ahí. Entonces, la alimentación incluye todas las condiciones en todo el estado de salud de cualquiera de nosotros. Pero hay algunos estudios ya que muestran que si una persona lleva una dieta balanceada, se alimenta saludablemente, que ahora está pandemona, pues es que comer bien, que la frutita, que la mezclita, que la ensaladita, que no sé qué, en vez de una dieta de comida basura, esa dieta balanceada tiene unos aportes nutricionales, tiene una serie de vitaminas, de alimentos y demás, que son importantes para una buena salud de espermatozoides y de hombros. Y a veces incluso nosotros creemos que nos alimentamos muy bien, entonces ya es una dieta más que nos presenta. Pero también hay ya algunos estudios, yo ahorita dije que que en los hombres se había adelantado muy poquito, pero en eso de nutrición se ha adelantado más en los hombres que en los mujeres. Y se ha visto que cuando se implementan ciertos componentes, que a veces en la dieta no consumimos de manera adecuada, se mejora la calidad de estimataciones en la producción de cena. Entonces, la dieta se incluye. Entonces, el que es muy despreciado para comer, el que se excede en ciertas cosas, se le recomienda pues organizarse un poquito. Esas historias que aparecen periódicamente en los medios de comunicación, el tomar café aumentan los bolsones de espermatozoides, el tomar yogur... ... 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 genéticas. Moreno, ojos verdes, ojos azules, algo así. Una de las preguntas que yo quisiera hacerle, y me perdona que son tres, es ¿eso no podrá crear a futuro en ese próximo bebé una especie de reacción con respecto a la genética de sus padres? Que mi padre son morenos y yo resulté en estas condiciones, o mi padre son de raza blanca, o mi padre son de raza mestiza, y yo resulté en estas condiciones. ¿No da para un problema bastante grande a futuro? Segunda pregunta. ¿Con el contexto de a uno? No, tranquila, que usted tiene mucha capacidad. La segunda pregunta, es decir, ¿el donante puede ser alguien de la familia? No tengo que esperar. Bueno, 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 listo, perdónenme. Y la otra que yo quiero hacerle es tal vez la más preocupante. Se ha visto con mucha frecuencia que las personas que son, son, que nacen de, digo usted que son adoptadas, quisiera saber, ¿verdad? Vete, ¿quiénes son mis padres? Sí, básicamente para evitar las telenovelas, como digo yo, y es que si yo me embaracé hoy por una donación de semen, digamos. Y ese donante fue el hermano de mi marido. ¿Quién va a sacar a ese cuñado mío de mi casa el día de mañana? Sintiéndose y además pensando que tiene todo el derecho a estar metido en mi casa, opinando y mandando por todo lo que tenga que ver con ese niño. Y exigiendo, no, eso se vuelve un problema que no lo maneja ni mi Dios. Y después es el muchachito, entonces, ¿cuál es mi papá? ¿Este o a qué? Entonces, eso, eso se vuelve una telenovela realmente. ¿Y una relación de pareja también? Sí, además, esa relación, esa pareja se vuelve inmanejable. Entonces, precisamente por eso hacemos la relación anónima. La pareja no conoce al donante, el donante no conoce a esa pareja. Ninguno de los dos lados del cuento se conoce para evitar problemas el día de mañana y que eso nada tenga que ver. Y además para dar esa libertad a futuro, a esa pareja que hoy separa son mediante una donación, de que el día de mañana, si no quieren contar, pues no cuenten. Es mi hijo, eso se acaba. Y es respetuoso esa posición también. O sea, obligación de contarlo no hay. ¿Cómo? Si no lo quieren hacer. Que va enlazado con la última pregunta de lo que decía usted. Entonces, yo no necesariamente le tengo que contar a ese niño, si yo no quiero, mi pareja no quiere, y esa es la decisión que tomamos, de no decirle dónde viene y no dar muchas explicaciones. Y esa es una de las ventajas de que ojalá el donante que se seleccione, si es por donante, pues porque es que no te damos por donante. Pero si ese es el caso, se firma entre ellos y uno un documento en donde nos comprometemos a mantener ese anonimato. y únicamente uno como centro, un médico que hizo ese procedimiento, tiene el derecho a decirle a ese niño, que es que el donante se llamaba Pedrito Pérez, y vivía en tal parte, no sé qué, a ver si le encuentran hoy, si un juez se lo ordena. Y si no, hijo, su papá del pipí faltaba. Sorry, de malas. Papá del pipí faltaba. Hasta aquí llegamos. Perdóname, la última. Perdóname, la última. Por eso es que no hay micrófonos, el pulmón, adelante. Está bien. Es un legrado. Un legrado, por ejemplo, es lo mismo. Es que es una limpieza que se hace de él, pero de la matriz, cuando hay un aborto, que a veces quedan restitos de desembarazo ahí adentro, entonces hay que entrar a limpiarlo. Entonces, después de un legrado, una fase, una de las cosas. No. No. Ahora, ¿cómo opera el alquiler de vientos? Ese es un tema complicado. No lo hacemos, algo es la aclaración. No lo hacemos. Para que partamos de ahí. Pero les cuento cómo funciona. Es básicamente, si una señora cualquiera le hicieron una esterectomía, que es que le sacaron la matriz por la razón que le hacían, esa señora ya no puede gestar. Ya no tiene matriz donde gestar un bebé. Entonces, la única opción que ella tiene es recurrir a un alquiler de vientos. Y es que otra señora geste ese bebé por ella. Entonces, lo que se hace es que a ella le sacan sus óculos, los fertilizan con los espermatorios de su marido, hacen una fertilización en litro, ponen sus óculos para producir el embriocito. Pues ellos en litro, se los ponen a otra señora que sí tiene matriz, que es la que va a llevar ese embarazo. Ese embarazo, entonces, lo lleva a esa otra señora hasta que ese bebé nace. Y una vez que ese bebé nace, pues se supone que esa señora se lo entrega a esta pareja. Se supone. Que es donde viene el problema. Porque es que muchas mujeres, después de gestar un bebé nueve meses, de sentir y vivir todo un embarazo, de tener un parto además, no son capaces de tenerse. Porque se genera ese vínculo. Así el ojo conoce a ella, así un que no sé qué, no importa. Ese vínculo se genera porque esa vivencia de nueve meses no se puede borrar. Entonces, a veces no lo entrega, entonces entonces es un problema legal ahí de por medio, y eso es con familia, por eso no lo hacen. Y desde el punto de vista psicológico, doctora García, el primer día de día. El asunto es que el embarazo nueve meses hace de que la mujer haga todo un proceso psicológico y de madurez personal y emocional frente a esa cultura. La experiencia que tienen las mujeres en el momento en que sienten la primera patadita, el primer movimiento del bebé, hace que se realice un vínculo muy especial entre madre y la criatura. Y ya todo lo que sigue, ¿cierto? O sea, el malestar al principio es fastidioso, pero todo lo que sigue después, porque crece, que se mueve, la expectativa, cómo se va a ver, y ya en el momento del parto, ¿cierto? Tener la criatura hace que exista un vínculo muy fuerte. Realmente es muy complicado eso y pienso que es difícil de manejarlo. Y sobre todo más nosotros. Nosotros aquí en Latinoamérica, que somos tan maternales y todos, nos costarían mucho más manejar eso. Para hacer ese tipo de tratamientos, o sea, eso lo tienen contado en algunos centros en el mundo, pero es todo un equipo de por medio, con psicólogos, con psiquiatras, con trabajador social, con todo un montón de ayuda adicional desde el punto de vista legal, de abogados, y de todo, generan todos los documentos y todos los compromisos de una parte y de la otra. Eso es un problema que se vuelve más, pues, el médico es el que es menos. Eso es todo lo otro para que finalmente eso funcione y esa señora que ha gestido se debe de devuelta, y con ciertas garantías. Pero eso es un riesgo que se corre y eso no es lo grande. Pero sin embargo, no tiene obligación de entregar la ley, la protege. En Colombia la protege, por eso no lo hacemos. En otros países del mundo eso sí está legislado, de manera de que sí la obliguen entregarse. En otros países. Vamos a tener una pregunta así. Lo de las jóvenes hasta los 35, pues, que todavía están estudiando, que están congelando sus hombros y la pareja para allá a los 40, ¿es riesgoso o no? Que ellos cumplen eso y que luego los 40 sí ya queden en la casa. Y sí, esa niña que tiene un proyecto de vida de que quiere estudiar medicina, y que después se quiere especializar en no sé dónde, y que después quiere ejercer tanto tiempo, como el que cada vez va a aflazar y a prosperar esa maternidad. Si esa muchacha joven piensa que ese va a ser su futuro, lo lógico sería que ella, joven, congelara a sus hombros, guarda sus hombros aquí congeladitos, sigue con su proyecto de vida de realización profesional, personal y demás, para que el día de mañana, así tenga 40 años o 45 o lo que sea, coge, se desmongen a estos hombros que guardó cuando tenía 25, y con ellos se puede embarazar. Se hace una fertilización in vitro con esos hombros descontinados y funciona muy bien. Problemas que puede tener. Primero, que yo tengo guardados, pongamos, 15 hombros, y si no me embaracé con esos 15, se acabaron y ya, ya, ya me dejé el tren porque además tengo 45 años y ya no puedo más. Entonces, eso no es una garantía absoluta de embarazo, porque además es un número limitado de otros que yo congelé estando joven. Entonces, si no me embaracé con ellos y se acabaron, se acabaron. Nada que hacer. Segundo es, algunos, aunque es el marido, pero puede pasar, algunos otros no aguantan bien ese proceso de congelarse y descongelarse mañana. Entonces, si estuve yo de marcas, y cuando los fueron a descongelar, no aguantaron, y de los 15 se me emolieron 14, que ahorita comieron, me quedó, y no, no, pues bueno, de pronto, pero es poco probable, ¿sí? Entonces, entonces, el guardar hombros le da una opción, y una muy buena opción de poder conseguir el embarazo mañana, cuando yo lo quiera. Si los congelé estando jóvenes, yo, estando joven, y si me descongelan bien mañana. Pero, garantías, no sé. Y muchas mujeres jóvenes, perdón, acabo de comentar, no piensan eso. O sea, no piensan en eso, porque si no, cuando está joven, no está pensando. Está pensando en la universidad, está pensando en el examen final, está pensando en el novio. ¿Cuándo uno no piensa o qué? No, no, piensa en esto. En la maternidad. En la maternidad, es que está en otra cosa su mente, entonces, entonces, no cae en cuenta. Y cuando cae en cuenta, en el 40 años, ya para qué va a ponerla, ya no. La última pregunta es esta. ¿Cuál es el procedimiento para obtener el óvulo, ya sea para la inseminación artificial o la fertilización in vitro? Por ejemplo, en el caso de una logama, ¿cuál es el procedimiento para obtener el óvulo? ¿Él quiere saber, o ella quiere saber, cómo saca el óvulo? El óvulo se saca con la menor ansiología, con anestesia general, a través de la vagina, que hay una mujer de granita, se chusa el ovario y por ahí se extrae el óvulo. Y eso se hace mirando uno por ecografía. O sea, uno se batea con la ecografía y va a abrir el hogar, como el, ¿dónde está el óvulo? Por pelo, chuzar. Como chupando, como aspirando, se saca. ¿Y es un procedimiento de cuánto tiempo? Es un procedimiento de, no, no, no se me hagas rapidito, en 10 minutos saca uno de los dos. Bueno, quiero darles muchísimas gracias a la doctora Yadine Bach, a la doctora que lo ha ido a visitar, a la doctora que lo ha ido a visitar, a la doctora que lo ha ido a visitar, por su presencia en este conversatorio. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias.